Nos mandaron una galletilla, yo también una nota, suspendiendo la reunión porque no habían terminado todavía de poder cerrar los números. Así que la atrapasaron para el día viernes a las 3 de la tarde en Río Grande. Así que mañana nosotros tenemos que prepararnos para viajar para allá, para Río Grande. De estos números que están preparando desde el Ejecutivo, ¿tienen que ver con la propuesta que han llevado ustedes del gremio? Sí, la propuesta nuestra es que se pague el 100% del aumento salarial, que nos podamos sentar a discutir sobre el segundo semestre, que nos pongamos a discutir sobre la deuda que hay del gobierno hacia los trabajadores con estos casi 4 meses que hay de bonos a futuros aumentos. Y también solucionar un montón de cuestiones que hay sobre sectores de trabajo, que es alguno muy urgente y otro más o menos que se pueden esperar un poco más. Bien, otra de las informaciones tiene que ver con la reunión mantenida con la Presidenta de la Obra Social. ¿En qué novedades al respecto? Bueno, sobre la Obra Social y hablar con la señora Presidenta es poder discutir sobre la situación que está pasando hoy actualmente o que viene pasando dentro de nuestra Obra Social, donde el déficit es muchísimo, son 60 millones de pesos que hay mensual de déficit, y que realmente con los pocos que hubo de aumentos salariales en estos 4 años, más este año que todavía no podemos completar el total del aumento que habíamos arreglado con el gobierno, te hace que la plata no alcance, porque no alcanza porque hay muchísimos remedios que se compran valor dólar y hay muchas atenciones médicas también que se pagan valor dólar y que la plata no alcanza. Entonces lo que hay que ver, buscar la forma de poder lograr que podamos llegar a poder encontrar el dinero para pagar, por lo menos ponerle plata a nuestra farmacia y ver de qué manera se solucionan los problemas de salud de toda la gente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.